El Perú El Perú El Perú El Perú se va al Mundial El Perú sale a ganar Y guiado por Gareca Hasta Rusia vencerán En el arco está Galece La defensa es Cristian Ramos Aldo Corzón, Jogatíncula Y Rodríguez el mudito En medio va Renato Tapia Y yo sin mar Y yo tú Delantero Oreja, flores Y culebrita Carrillo Nuestro gran Cuevita en media punta Si no va Si no va Paolo Va Farfa Son los once Jugadores Y el Perú Y el Perú Se va al Mundial En el medio Va Renato Tapia Y yo sin mar Y yo sin mar Y yo tú Delantero Oreja, flores Y culebrita Carrillo Nuestro gran Cuevita en media punta Si no va Paolo Va Farfa Son los once Jugadores Y el Perú Se va al Mundial